La movilización en Segovia se va a concretar, mañana empezamos con una asamblea abierta a las 7 de la tarde en este mismo edificio, dirigida a toda la comunidad educativa, tanto padres, profesores, alumnos y personal laboral y administración y servicios, que están convocados a la huelga, toda la comunidad educativa. El día 9, que es el día de la huelga, hacemos una concentración a las 12 de la mañana en el Azevejo y una manifestación a las 7 de la tarde que partirá de la edición provincial de educación de Segovia a la asociación de gobierno en la plaza del Obispao. Las razones que nos llevan a esto es la exigencia de retirar de la 11. Y en cuanto a cómo nos afecta a los padres esta ley, es importante. Prácticamente nos deja sin voto ni voto en los consejos escolares, con lo cual somos meros convidados de piedra. Cuando desde Europa, en el último informe del mes de abril, donde se habla del gran fracaso escolar de nuestro país, dice que lo que hay que hacer es que los padres participen más. Si ya nos dejan fuera, ¿cómo los padres nos enfrentamos a esa participación? Nos dejan totalmente, no se toman medidas contra el fracaso escolar. Esta ley no es de mejora educativa. Podríamos hablar de los rankings también. Se van a implantar unos rankings en los centros. Esto quiere decir que contra mejores calificaciones tengan estos concentros, más inversión se hará. Esto perjudica realmente a los que no lo necesitan, porque van a dejar a una población con grandes necesidades, como puede ser población radiando la marginalidad sin la educación, que es lo que les hace que su futuro sea mejor. De nuevo tenemos chicos que van a estar más en la calle durante más tiempo. Pero, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién los va a sacar de la calle de nuevo? También la formación profesional que van a realizar va a ser un fracaso. Una formación profesional que va a ser dual, que van a hacer también que además las empresas participen. Pero el entramado empresarial que se necesita para esta formación tiene que ser muy grande. No sabemos si en Segovia habrá empresas que puedan participar en ello. Con lo cual, ¿qué ocurre con esta formación? ¿Se va a dar aquí? ¿No se va a poder implantar en nuestra provincia? Quiero deciros que ahora mismo hay una asamblea abierta en la UBA, que está dirigida también para informar sobre los aspectos que toca la LOMCE en cuanto a universidad. Y que, como ya sabéis en las noticias estatales, los mismos alumnos de la UBA, profesores de la UBA, están en la calle dando clase. Aquí en Segovia habrá una jornada próximamente en la que darán clase en el solar de la segunda fase del campus universitario de la UBA.